Vamos a hablar de lo que pasó en la visita de Petro, de Doña Leticia, con la mujer de Petro, de Gustavo Petro, ese señor que tenía relaciones abiertas con Pablo Escobar y con la narcoguerrilla colombiana. Dice la noticia, una especialista directamente, ha revelado que Doña Sofía se ha enfadado mucho con Doña Leticia porque ha cambiado todos los protocolos en Zarzuela. Y al cambiar esos protocolos, bueno, pues más o menos eso le ha irritado a la reina Sofía con respecto a Leticia. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La camaradería entre la reina Leticia y la primera dama de Colombia no habría sido de todo gusto de la reina Sofía puesto que, según conocedores de la materia, la reina emérita habría creado un conjunto de protocolos en el pasado para tratar a las esposas de los mandatarios que fueran al palacio, viéndose entonces como Doña Leticia se habría saltado todos los lineamientos antes instaurados por la esposa del rey emérito en un claro acto de rebeldía y por tratar de opacar a su suera. Recordando que desde que Doña Leticia llegara al poder como reina consorte, la misma se ha encargado de tildar de osoletos y menospreciar los protocolos reales creados por la reina emérita Sofía, algo que ha traído muchísimos encontronazos entre ambas monarcas, donde siempre se quedan demostrados con resultados que han sido los sistemas protocolarios creados por la reina Sofía los que mejor han revestido a la casa real española en situaciones diplomáticas de altísimo nivel. Por lo cual en redes sociales tildaron como injusto y desacertado que la reina Leticia asumiera nuevos protocolos reales únicamente para llevarle la contraria a la reina emérita Sofía y atender a la primera dama de Colombia, provocando desaciertos muy mal vistos dentro de la casa real de nuestro país. Pues de nuevo, otra guerra. La señora Leticia, Doña Leticia, no solo está en guerra con el rey emérito, el cual ha dicho barbaridad de ella, sino también con la reina Sofía, señor Victoria, lo que le abre directamente, está en guerra con prácticamente toda la familia de su marido. Claro, es que yo pienso que hay una extraña alianza, por lo menos ideológica, entre el señor Sánchez y la reina Leticia para derribar la monarquía española. Es que debemos entender que esta señora ha sido republicana, se ha criado con una familia republicana. En el fondo, ¿cuál es la compatibilidad que exista o que pueda existir entre una monarquía y un sistema republicano? Pues ninguna, no hay ninguna compatibilidad y esta señora sigue siendo no solamente atea, porque no se echa la bendición cuando llegan a las iglesias, además como que mira mal a sus hijas cuando se persignan y por supuesto al rey que es el representante y el jefe del Estado. Esta señora lo que quiere es desacreditar la monarquía, pasar por encima del rey e inclusive bailar encima de la bandera española.